Y empezando contigo, sí me gustaría empezar este coloquio que vamos a hacer con vosotros y vosotras yendo al principio. Y sí me gustaría que nos contaras un poco, desde tu experiencia en el Departamento de Educación, cuál fue la motivación que teníais en Cataluña para buscar un consenso en una nueva ley. ¿Por qué decidís que Cataluña necesita la ley catalana de educación, una ley propia de educación? Bueno, cualquier caso, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. He estado otras veces y, en fin, cuando queráis, aquí estoy de nuevo. Y vamos al tema. Hablamos de bastantes años, estamos hablando de más de 15 años o 16, ¿no? Nosotros, cuando rentamos en el Departamento de Educación, el mundo estaba en un momento cambiante. Imaginaos, estábamos en tiempos de 2006, 2007, o sea, el momento de la gran riqueza y la precrisis. O sea, por tanto, era una situación en la que veíamos claramente, o intuíamos claramente, que el mundo estaba cambiando y que la educación necesitaría fortísimos cambios para poder afrontar esta situación. Y no cambios únicamente de carácter metodológico, sino cambios también de carácter estructural. Se nos estaba dualizando muchísimo el sistema entre la oferta pública y la oferta concertada. Era un momento de gran flujo migratorio extracomunitario que se tenía que escolarizar a marchas forzadas con unas cantidades importantísimas de personas que llevan de nuevo, etcétera. No me extenderé porque tampoco me dejas mucho tiempo, pero podría contar un panorama en que nos podíamos plantear, y con el consejero nos planteamos, de hecho, aquí tenemos dos posibilidades, gestionar lo que nos cae, que no es poco, o reformar el sistema para poder afrontar el futuro. Claro, o sea, en cualquier situación de este tipo, los que hayáis tenido experiencia en educación, gestionar la educación no es ninguna cosa pequeña. O sea, es un... Pero claro, si encima la hay que reformar, pues la cosa se complica más. Pero nosotros decidimos claramente entrar en la reforma del sistema básicamente porque creíamos que debíamos afrontar esta nueva situación. Hacía poco, como habéis dicho, con Juanco yo estuve también haciendo el Pacto Nacional por la Educación, un pacto social, no era de partidos políticos, era un acuerdo entre todos los agentes sociales que iban participando en este pacto, en donde afrontamos ya unos temas como, por ejemplo, la autonomía de centros, que en aquel momento era una de las grandes novedades, o novedades, de las cosas importantes que se nos planteaban desde diferentes ámbitos, todo el tema de la dirección de centros con sus proyectos, toda la cuestión del profesorado y su posible carrera docente, su papel en los centros, todo el tema de la presencia del mundo local, de la participación de los ayuntamientos, mundo local en el sistema educativo, y, lógicamente, toda la cuestión de la dualización del sistema en cuanto a público y concertado. Estos eran los temas que habíamos tratado en el pacto y que, de manera natural, nos llevaban a una ley. Entonces, dijimos, nos planteamos hacer una ley, una ley, porque, claro, teníamos la posibilidad de trabajar, que alguien nos lo decía, no seáis insensatos, os vais a meter aquí en un lío a hacer una ley, cuando, en realidad, podríais ir gobernando mediante decretos, órdenes, y, más o menos, irlo... Pero nosotros entendíamos que debíamos ejercer nuestro derecho y nuestro deber a tener un sistema propio, a definir un sistema propio de educación, a definir un sistema adecuado a nuestras necesidades, a trabajar las características de nuestra comunidad y, por tanto, a tener una ley que nos permitiera hacer nuestras políticas educativas propias. Eso sí, queríamos, y nos lo planteamos desde el primer momento, hacer una ley abierta. O sea, por decirlo de alguna manera, una ley que permitiera más y que prohibiera menos. O sea, una ley que permitiera que florecieran cien mil flores, que decía el libro rojo de Mao de cuando yo era jovencito, ¿no? Que florezcan cien mil flores, luego, para cortarlas, no, ¿eh? Sino para hacerlas crecer y... y, en fin, y adornar. La ley debía permitir que aparecieran iniciativas, que aparecieran diversas posibilidades y, además, queríamos que fuera gobernable por distintas fuerzas políticas. Es decir, que si había un cambio de gobierno, como efectivamente lo hubo cuando acabamos la ley y subiera un equipo más de derechas, tuviera la posibilidad de adaptar la ley, siempre, naturalmente, dentro de unas garantías, dentro de unos márgenes, más hacia una visión más de derechas. Y si entraba un gobierno más de izquierdas, como ha sucedido en los últimos años, hubiera la posibilidad de adaptar la ley o interpretar la ley más hacia unas izquierdas. Es decir, no había una voluntad de cerrar, sino que había una voluntad clara de abrir, de abrir y que pudiera ser gobernada mediante diferentes. Claro, la situación que se planteaba, entonces, en aquel momento, yo creo que ahora la se repite. Se está repitiendo con una intensidad mucho mayor. Yo creo que la situación de cambio que, entonces, se intuía, ahora sí está haciendo una realidad absoluta. El cambio climático comporta unos cambios de educación brutales. El cambio tecnológico no digamos y el cambio demográfico es otra cuestión bestial. Tres cambios acelerados, además, por tres factores que tampoco son menores. La crisis económica del 2008, que nosotros la sufrimos, esta sí, pero la COVID nosotros ya no la sufrimos, pero es una crisis que acelera el cambio. La guerra, otra crisis que acelera el cambio. Por tanto, yo creo que sí estamos en un momento de absoluta necesidad de plantearnos en serio cómo afrontamos una nueva situación con garantías de éxito. Y en esas garantías de éxito está poner los elementos para que escuela pública y escuela concertada puedan tener un éxito educativo total.